Un cordial saludo a todos los papicultores de Teodoro. Soy Jairo Rosero, jefe de zona de Monómeros Parampí. Hoy desde casa, el nutriconsejo que les quiero dejar para esta época de siembra es que apliquen fertilizantes altos en fósforo como el 13266, el 13261033 y el sembramón de Nutrimon para un desarrollo radicular adecuado y un óptimo arranque en su cultivo. Además también les recomiendo que usen semilla certificada para una mejor asimilación del plan de fertilización con Nutrimon que vamos a aplicar para optimizar la plática que incluyó. Nos vemos pronto. Señor agricultor, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Diego Tálora, soy ingeniero agrónomo, jefe de zona de Monómeros en Boyacá. Mi nutriconsejo para el día de hoy es que al momento del reabone en el cultivo de la papa utilice el grado triple 15 de Nutrimon, el grado de su confianza, el grado que por años le ha garantizado la productividad en sus cultivos. Recuerde que los complejos granulados premium de Nutrimon contienen todos los nutrientes en un mismo granito que son esenciales para sus cultivos. Son producidos en Colombia para el campo colombiano. Reciba un caluroso saludo. Mi nombre es Lidia Solange Pinzón, soy ingeniera agrónoma, trabajo para Monómeros como jefe de zona en Cundinamarca. Hoy quiero darle un nutriconsejo muy importante y es hacer tres aplicaciones foliares con solo un café de Nutrimon en dosis de 4 kilos por caneca de 200 litros desde el inicio de la floración para estimular el llenado de los cobernos. También lo puede usar cuando tenga situaciones de estrés como heladas o veranos intensos. En este caso la dosis es de 2 kilos por caneca de 200 litros. Siga estos importantes consejos y verá los excelentes resultados en su cultivo. Desde nuestras casas seguiremos en contacto.